A seguir diversas medidas de precaución y seguridad exhorta la Unidad Estatal de Protección Civil a las familias que decidan llevar a cabo actividades de convivencia, particularmente donde se involucren actividades de riesgo. El director de Atención a Emergencias de la Unidad Estatal de Protección Civil, Luis Enrique Córdoba Morales, refirió así al caso de la caída de un avión ultraligero en la zona rural de Hermosillo, mismo que era tripulado por un padre y su hijo de 13 años. El exhorto a los padres que van a acompañar a sus hijos a alguna actividad cuando las condiciones no están dadas en cuanto a vientos o en cuanto a condiciones de terrenos, dijo el funcionario estatal.